¿Y por qué tú tienes esa cara? Nada, mi amor, porque tú sabes que ese no era el tema que yo quería. Porque a mí me había hecho la boca agua con lo de la fotografía. Porque, porque, porque. Ey, ey, pero calma. Calma, Pepe. Que tú verás que poco a poco le vas cogiendo la vuelta, como yo te dije. Eh, aquí no vive esa que tú dices hacer. Así que, me gustó. Sí, disculpe, disculpe. Claro que yo sé lo importante que es para ti dirigir el derecho de nacer. Pero si no te digo a tiempo. Eso está bien, ya, ya. Eso está bien, está bien. No, papi. No. Yo no estoy de acuerdo con la directora y el... Papi, por favor, escúchame. Andrés es una gloria de la radio, eso es innegable. Pero se quedó anclado en el siglo XX. Eso lo sabe todo el mundo, aunque nadie lo dice. El derecho de nacer necesita una visión aterrizada, acorde a los tiempos que corren.